muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bien vídeo cortísimo simplemente pues dando a conocer para la gente que no lo supiera como yo por ejemplo hasta que no subí el vídeo de criticando a la radio que javier cárdenas tiene un podcast que se llama levántate ok y que básicamente es levántate cárdenas o sea es exactamente lo mismo con la misma gente y todo así que la gente que escuchábamos ese programa por las mañanas pues ahora podéis hacerlo o podemos hacerlo pero en formato podcast así que no te vas a perder nada si tienes que pausar para ir a descargar algo en camión lo que sea luego lo despausa sigues escuchándolo si estás en un sitio donde tengas que estar trabajando ocho horas ahí seguidas tendrás un montón de podcast seguidos porque son dos horas de podcast diario así que la verdad está genial hacen publicidad obviamente imagino que de alguna manera tendrán que financiar el podcast pero lo bueno que como es un podcast y te lo has descargado en tu móvil puedes avanzarlo y no te comes pues el minuto y medio a lo mejor que estén haciendo publicidad porque lo adelantas sabes así que casi que mejor en formato podcast que en formato radio la verdad así que nada os dejaré el link al podcast en la información de este vídeo y nada a la gente que le interesa escucharlo pues nada simplemente hace clic ahí y ya le llevará al podcast en cuestión yo lo escucho desde pocket cash y ahí me aparece vale imagino que estará en itunes o en itunes y entonces estará en cualquier gestor de podcast vale nada más simplemente era informar de eso y muchas gracias a toda la gente que me lo puso en los comentarios porque yo ya sabía que iba a hacer un programa parecido en ok diario pero yo no sabía ni lo que era ok diario pero quién más que era otra emisora de radio sabes y no resulta que es un podcast por lo menos lo que tengo entendido vale así que nada la gente espero que os haya servido esta información y nos vemos en próximos vídeos un saludo